Alianza Petrolera busca sumar dos victorias consecutivas. Este jueves 13 de octubre juega ante Deportes Tolima. El partido es a las 3 y 10 de la tarde en el estadio Manuel Murillo Toro y es válido por la fecha 17 de la Liga Betplay. Preparación como tal es la que hemos hecho durante todo este tiempo. Ahorita lo que estamos es, hay que hacer una muy buena recuperación. Ya jugamos ayer, hoy hacemos una recuperación y mañana estamos saliendo a Ayuagué. Básicamente que el equipo llegue descansado. Ya pues el plan de juego y la estrategia está diseñada. La vamos a estudiar prácticamente de una manera con audiovisual y desarrollar el partido. Pero lo bueno es que hoy el equipo llega en una condición diferente y bueno, esperemos que esto sea el inicio de victorias consecutivas. Luego de la victoria ante Santa Fe, en donde la máquina amarilla pudo concentrar las acciones de gol en un planteamiento similar al de los juegos anteriores, los aurinegros saldrán con todo por esos tres puntos más. La invitación siempre es que hay que alentar al equipo, que vengan a alentar a su equipo. Ustedes hacen parte fundamental de nuestro proyecto y hay que estar en las buenas, en las malas hay que estar. Así que hay que seguir alentando al equipo, esa es mi invitación. Alianza se ha concentrado en la recuperación, puesto que solo hay tres días de diferencia entre los partidos. Para ello se ha dispuesto un plan de entrenamiento acorde a la situación en busca de mantener el estilo de juego ya demostrado en fechas anteriores. Lo importante es eso, ayudar, que el equipo sienta que los que entran, entran a aportar y elevar el nivel del equipo. Entonces creo que es seguir así, que el equipo siga así y que de ahora en adelante solo sumemos puntos para terminar de la mejor manera. Yo creo que esta es una oportunidad grande para ratificar lo que hicimos con la fecha anterior con Santa Fe. Creo que va a ser importante entender los momentos del juego, entender que Tolima si sale al ataque va a dejar espacios atrás. Entonces creo que nosotros tenemos armas, tenemos extremos rápidos que pueden aprovechar esos espacios y crearle peligro. Es de resaltar que en la lista de convocados para este encuentro no hay novedades, lo que muestra un director técnico satisfecho con los resultados que se han obtenido.